¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, se aprende con el tiempo y en el camino. Amigo del canal, como es tradición de este canal, hoy retomaremos nuevamente las 48 reglas del poder según Robert Greene, centrándonos en este día en la regla número 23. Una regla que nos aconseja el concentrar nuestro poder en tu destreza más fuerte para sacar provecho y sacar tu máxima fuerza. ¿Por qué? ¿Cómo lograrlo? Quédate con nosotros y repasemos esta interesante regla. Número 1. Reflexión. En esta regla, Robert Greene te recomienda que conserves fuerzas y energías, manteniéndolas concentradas en tu punto más fuerte. Porque una habilidad, una destreza o un punto fuerte en tu carácter es como una mina de oro a la que uno debe extraer lo más posible. Recuerda que la intensidad de una fuerza bien concentrada derrota la extensión de la fuerza, según Greene. Busca elevar tu poder en la fuerza mejor concentrada y mejor optimizada. Primero, encontrando qué punto fuerte tienes. Número 2. Fábula explicativa de la regla. Existe una fábula acerca de un ganso que estaba arrancando hierba, pero se sintió ofendido por el caballo que comía cerca. El ganso, en respuesta, le dijo al caballo que él, como ganso, era un animal más noble y perfecto, porque tenía un alcance y gran gama de habilidades. Pues puede caminar en el suelo, tomar vuelo con sus alas y refrescarse en el estanque, disfrutando de diferentes fuerzas de un pájaro, un cuadrúpedo y un pez. El caballo le respondió con desdén, diciendo que el ganso podría tener muchas habilidades, pero que no se distinguía en ninguna de ellas. El caballo acertó en que el vuelo del ganso es pesado y torpe, en comparación al de la golondrina. Que puede nadar en la superficie de las aguas, pero no puede vivir ni deslizarse en ellas como los peces. Así como cuando camina, es más un tambaleo por sus pies anchos y su cuello estirado, causando solo risa. Si quieres saber más sobre las reglas de poder de Green, debes suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido. Continuemos. En cambio, el caballo aceptó que solo puede moverse en el suelo, pero que ello es su gran fuerza, pues es veloz. Tiene una increíble fuerza corporal y su belleza en el andar es admirada por todos. Este prefiere estar confinado a una sola habilidad y ser admirado por ello, y no ser un ganso que tiene todo, pero no destaca en ninguno. Una fábula que ejemplifica el argumento de, maestro de todos los oficios es maestro de ninguno. Es mejor concentrarse en una fuerza para explotarla. Es importante que sepas qué fortaleza tienes para que la desarrolles al máximo y le dediques todo tu tiempo y empeño. Un hombre talentoso en el deporte no necesita preocuparse por aprender inglés, ni mucho menos en aprender profesionalmente cálculo integral. Lo que necesita ese hombre es mejorar su talento y habilidades en el deporte, para llegar a ser el mejor en su rama. Por eso es vital que te hagas esta pregunta. ¿Lo que estás haciendo te permite ir más lejos para mejorar tu habilidad y llegar a ser el mejor? ¿A todas las cosas que le dedicas tu tiempo, ya sea entretenerte, estudiar algo que necesitas para titularte, es un impedimento para desarrollar y centrar tu fuerza en tu punto fuerte? Ya no estamos en tiempos donde se podía ser docto en todos los oficios, como los maestros del renacimiento. Y claro que hay sus excepciones, como Elon Musk o Jeff Bezos. Pero, seamos realistas, no eres ninguno de ellos. Por eso, céntrate en lo que eres bueno y perfecciónalo hasta ser el mejor. Entonces, te preguntamos, ¿te gustaría saber un poco sobre muchas cosas, o saber mucho sobre algunas cosas? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Por el momento, nosotros nos despedimos con esta gran frase del filósofo alemán Schopenhauer. Amigos estilocratas, amigos visitantes del canal Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez y les quiero invitar a que se unan a la cultura del vino, del vino de mesa desde luego. Escríbanos, por favor, a infoestilocrata.gmail.com Y con gusto responderemos y atenderemos su suscripción. Espero que me hagan favor de suscribirse. Y ahí los veo porque, en verdad, les vamos a dar un panorama completo, muy amplio, de qué es el vino, de en dónde se originó, cómo se formó, por qué es diferente un Pinot Noir de un tempranillo. Todo eso lo vamos a ver en nuestro curso de Iniciación al Mundo del Vino. Espero sus suscripciones. Muchas gracias.